¡Bruno Lullo! ¡Bruno Lullo! Entonces, esta empresa, ADECO, que es una empresa que da servicios de recursos humanos, asesora y trata de buscarle un trabajo a los jóvenes de acuerdo a su perfil. Vamos a conversar con la señorita Miluska Bornace, gerenta de desarrollo de ADECO. Mañana se celebra el Día Internacional del Trabajo, sin embargo, pues hay un número grande aquí en el país de jóvenes desempleados. Así es, Bruno. Estamos lanzando la campaña mundial Way to Work en más de 60 países, donde ADECO está saliendo a las calles. Como pueden ver, estamos yendo a universidades como César Vallejo, como San Marcos, como el IFB, justamente para asesorar a los jóvenes de cómo ser más empleables. Inclusive esta campaña la van a desarrollar también en la estación de Gamarra, el tren eléctrico, ¿no? Correcto. También estamos yendo en las principales provincias, donde vamos a estar en las plazas de armas, vamos a estar nosotros comerciales, en las universidades, asesorando a estos chicos de cómo hacer su CV y cómo enfrentar una entrevista. A ver, esta campaña tiene que ver entonces cómo presentar un buen currículum vitae, ¿no? Porque no solamente es presentarse a este posible trabajo, sino también dar la información requerida y concisa. Correcto. La gente que busca empleo tiene que saber cómo esquematizar correctamente su CV, tiene que saber cómo enfrentarse a una entrevista y luego cómo enfrentar el trabajo que ya consiguió, ¿no es cierto? A ver, Miluska, por ejemplo, vamos a hacer algo bien práctico. ¿Cómo podemos explicar al público en general, a los jóvenes que están buscando un empleo, cómo llenar un buen currículum vitae, un buen CV? Por ejemplo, hay pasos... A ver, acompáñame, por favor. ¿Cuáles son los pasos fundamentales o información fundamental que debe tener un currículum? Bueno, un CV debe tener como máximo dos páginas. Nosotros tenemos que tener la información de los conocimientos de la persona, de la experiencia de la persona y, muy importante, los datos personales, porque tenemos que saber cómo comunicarnos con ellos. ¿Todavía se usa, por ejemplo, ese tenor en los CVs de que uno se autodescribe? Se puede utilizar, pero como un pequeño resumen de cuál es mi experiencia o cuáles son mis conocimientos principales. Pero la intención es que tenga la información puntual de acuerdo al puesto que uno está postulando. Sí, porque muchas veces, bueno, yo he visto en particular también currículums que tienen cuatro o cinco hojas, inclusive ponen Congreso Mundial de Filosofía, por ahí como otros. Ya no se usa eso, ¿no? Bueno, yo lo puse alguna vez, creo. No se usa. Y los gerentes generales normalmente hacen su CV en una página. Entonces, si los gerentes generales lo pueden hacer, podemos hacerlo todos, ¿no es cierto? Oye, si no se van a la maquinita, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta en estudios? Bueno, básicamente yo le quería preguntar a Miluska sobre lo que hemos visto al inicio, porque no solamente es un tema de preparación y que también presentado está mi currículum vitae, sino también la actitud que yo tengo al momento de ir, por ejemplo, a una entrevista, ¿no? Digamos que la imagen personal dice un montón. Hola, Mabel. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que saber cómo enfrentar esa entrevista y para eso primero tenemos que autoconocernos, saber cuáles son nuestras competencias y qué es lo que yo quiero en un trabajo para poder dirigir mi perfil hacia ese trabajo. Y sobre todo yo quería acotar algo que muchas veces, y yo lo he visto, hay personas que no se dicen adecuadamente, ¿no? Que se presentan de repente de una manera pues no tan formal como debe ser, siempre con el saquito, la camisita, es tener prestancia. Porque muchas veces dicen, buscan buena presencia, que ese es otro tema, pero la cosa es tener prestancia y sobre todo el lenguaje quinésico, el lenguaje corporal dice mucho. Muy interesante, Bruno. Muchas gracias. Mañana entonces es el día del trabajo y hay que valorarlo, respetarlo. Ocho con doce minutos de la mañana. Vamos ahora.